Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La inmigración siempre ha sido esencial para la América. El mandatario estadounidense renovó una disposición fiscal que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025, con la cual ordena vetar cualquier préstamo que el régimen nicaragüense solicite a organismos multilaterales. Con ello, la tiranía sandinista se quedará sin opciones de nuevos créditos de parte de entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. No hay préstamos para Nicaragua desde el 1 de octubre del año en curso. La orden de Biden pretende castigar a países que promueven la trata de personas o no protegen a las víctimas. Es por eso que el mandatario estadounidense, que se despedirá del poder el próximo 20 de enero, ordena a los directores ejecutivos designados en instituciones financieras, incluido el FMI, votar en contra de esas solicitudes de préstamos y pide que hagan todo lo posible para denegar esos créditos u otra utilización de los fondos de la institución. A Nicaragua, la Casa Blanca la tiene en la mira por ser un país que facilita la migración irregular hacia sus fronteras. Washington ha identificado que en Managua han aterrizado desde mediados de 2023 miles de vuelos charter transportando a ciudadanos del Caribe y África que hacen escala en el aeropuerto Augusto Sandino y luego siguen su ruta por tierra hacia Estados Unidos. La dictadura Ortega Murillo ha encontrado un nicho de negocio con el tráfico de personas. A su paso, las víctimas de esa migración dejan miles de Córdobas por los pagos de tasas de entrada al país, visados temporales y los costos que se desembolsan en cada vuelo para el uso de las pistas de aterrizaje del aeropuerto, más las coimas y gastos de alojamiento temporal, alimentación y transporte terrestre interno. De paso, el FSLN usa a esos migrantes como un arma política contra la administración estadounidense al causarle un caos en sus fronteras invadidas por ciudadanos que sin papeles quieren entrar a ese país en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida. Hoy estoy superando la obstrucción republicana y utilizando la autoridad ejecutiva que tengo a mi disposición como presidente para hacer lo que pueda por mi cuenta para manejar la frontera. Estados Unidos ha aplicado restricción de visado a empresarios vinculados con ese tráfico de migrantes hacia Managua, pero ahora con esta medida quiere golpear las finanzas del régimen sandinista. A esta acción de Estados Unidos se suma en una misma semana la decisión de Brasil de vetar a Nicaragua como posible invitado al bloque de países de mercados emergentes conocido como BRICS, otra consecuencia de las fracturas diplomáticas que promueve el orteguismo. Con Brasilia rompió relaciones desde agosto de este año debido a que el embajador de Lula da Silva rechazó participar en el evento político propagandístico del acto del 19 de julio. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Estados Unidos va con todo bloquea financiamiento al régimen de Daniel Ortega. Marlin Balmaceda consultó sobre las consecuencias que a corto plazo generará este cierre de préstamos y los estragos para Nicaragua al perder la oportunidad de formar parte de los BRICS. El presidente de Estados Unidos Joe Biden quiere despedirse de su cargo con fuerza y castigar a los gobiernos o regímenes que facilitan la trata de personas. En esa lista está Nicaragua, acompañada por otros países aliados del régimen de Daniel Ortega como Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba, Rusia o China. La disposición de Biden extiende un memorando denominado Determinación Presidencial en relación con los esfuerzos de gobiernos extranjeros respecto a la trata de personas y Nicaragua sale aplazada en esa materia. En el último año se destapó un plan de enriquecimiento ilícito empleado por la dictadura sandinista para promover el tráfico de personas, ubicando a Managua como la ruta alterna para migrar de forma irregular hacia Estados Unidos. Frente a situaciones de esa índole, Biden ordenó vetar cualquier préstamo destinado a la tiranía de Nicaragua por parte de bancos multilaterales, es decir que entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional podrían impedir que Managua acceda a nuevos financiamientos hasta el 30 de septiembre de 2025. La corrupción y los negocios turbios de los Ortega Murillo expansarán factura con el cierre del grifo por un año de nuevos préstamos de bancos que pese a la represión aumentada desde 2018 han mantenido el flujo de dinero a Nicaragua, explica el activista político y miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, Donald Muñoz. Creo que la decisión del presidente Biden de bloquear los fondos del Fondo Monetario Internacional que estaban destinados para Nicaragua es un golpe bastante significativo para el régimen de Ortega y de Murillo porque hay que tomar en cuenta que estos fondos son claves para seguir manteniendo la estabilidad económica del país, tomando en cuenta que ya la estabilidad económica se encuentra en una crisis severa, una crisis profunda en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, que ha venido siendo agravada por la corrupción, por la represión, la mala gestión gubernamental y la violación sistémica, sistemática a los derechos humanos de la población. Entonces la decisión de Estados Unidos realmente de hacer este tipo de bloqueo lo que está buscando es presionar más al gobierno de Ortega para que de alguna forma retroceda o detenga la represión que se vive no solo por parte de la sociedad civil sino por toda la ciudadanía en general dentro y fuera de Nicaragua porque también hay que recordar que hay persecución transnacional. El abogado y delegado de la agrupación Monteverde, Eliseo Núñez Morales prevé que Ortega buscará mecanismos para evadir esta medida de presión aunque no le será fácil. Definitivamente esto es algo que golpea a Ortega y que vamos a verlo en los siguientes días y en los siguientes meses como él trata de evadir esta prohibición. El dinero de los organismos multilaterales de crédito aunque sea para proyectos ha venido siendo usado por Ortega para financiarse o para todo el gobierno que al final es el mismo aparato represivo que el tiene. Entonces esto lo deja él en una posición difícil aunque sí tiene los préstamos de China lo convierte en dependiente totalmente de China y habrá que ver si los chinos quieren mantener exclusivamente al gobierno de Ortega si les interesa, si es algo que estratégicamente les convenga. Las consecuencias de este bloqueo se percibirán en todas las áreas y impactará en la macroeconomía, en el nivel de vida de la ciudadanía y en el desarrollo de la infraestructura de la nación. Las consecuencias para el país van a ser severas porque el bloqueo a este tipo de fondos va a restringir la capacidad del gobierno de mantener las cuentas externas estables a nivel de la macroeconomía y esto obviamente va a incrementar el deterioro económico, va a incrementar la pobreza, va a incrementar el desempleo y no es bueno para las personas, para los ciudadanos, para la población como tal. Pero obviamente hay que tomar en cuenta que la situación que se vive actualmente es responsabilidad de la dictadura de Daniel Ortega. Entonces realmente este tipo de sanciones lo que busca es poder quitarle margen de maniobra a Ortega para implementar políticas públicas o para implementar reformas como lo ha estado haciendo a las leyes en función de favorecer su propio poder y de sostener su estructura de poder. Esta prohibición también se había venido ya dando, pero ahora es expresa y que es la prohibición de que Estados Unidos vote a favor de préstamos que solicita Ortega. Y esto deja un margen todavía para que Ortega consiga aprobaciones si tiene la votación de la mayoría, pero tomando en cuenta que por ejemplo en el BID Estados Unidos tiene cerca del 30% del voto de las acciones, mejor dicho. Entonces ahí vos tenés que ver un jugador importante y que a eso le sumás a Europa. Entonces estaríamos viendo de que Ortega puede tener problemas para conseguir los préstamos en los siguientes años. Ahora, ¿qué hará Ortega? Está por operación. Un gobierno normal se sentaría a negociar con la comunidad internacional una apertura democrática, pero Ortega definitivamente creo que por el momento cree que eso no es una posibilidad. La disposición del gobierno estadounidense excluye los préstamos designados a la asistencia humanitaria, asistencia relacionada con el comercio o ayudas al desarrollo enfocadas en las necesidades humanas básicas y las que no estén administradas por esos gobiernos. Al regresar, otra es tocada a la sostenibilidad financiera del régimen. Brasil lo deja fuera de los BRICS. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La torpeza en el manejo de sus relaciones internacionales estaría haciendo patinar al régimen de Nicaragua y restarle posibilidades de sostener una economía sana en el país. Unido a la decisión de Estados Unidos, Brasil estaría pujando por excluir a Managua de la cumbre de los países BRICS. Alrededor de 40 países se han unido a esa iniciativa que pretende establecer una alianza de naciones que quieren abandonar el dólar estadounidense. se busca generar un desafío al orden económico global liderado por Brasil, país con el que Ortega rompió sus vínculos diplomáticos desde agosto de este año. Al apartar a Managua, Ortega automáticamente pierde oportunidades de nuevos mercados con Asia, África y Sudamérica. Hay que recordar que Ortega anda buscando apoyo internacional y tratar de diversificar sus alianzas estratégicas. Eso significa que anda buscando otros países con tintes autoritarios o que de alguna manera coincidan con su política de represión y de violación a los derechos humanos. Y en el caso de los BRICS, por ejemplo, los BRICS básicamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es una alianza económica que puede ser interesante para Ortega porque recordemos que muchos países de la región y de países que coinciden con la ideología de Occidente, de Europa, Estados Unidos, han estado sancionando a Nicaragua por todos los actos de corrupción y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces Ortega necesita encontrar nuevos aliados y obviamente el poder ser parte de los BRICS le permite tener una inclusión de Nicaragua a donde le va a poder brindar acceso a nuevos mercados, a financiación o algún tipo de influencia internacional para tratar de evitar las sanciones de Occidente como tal. Entonces la decisión de Lula da Silva de vetar la entrada de Nicaragua es un mensaje claro, es decir, somos países que estamos buscando una alternativa al orden económico liderado por Estados Unidos, por Europa, pero también nos preocupa la represión sistemática de los derechos humanos y la falta de democracia en el país y eso no es tolerable. Brasil es la principal economía de Latinoamérica, mientras que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de destino de las exportaciones de Nicaragua. Esa nación engloba el 36.5% del valor de los productos exportados desde el país centroamericano y contra estas dos potencias es que Ortega y Murillo se distancian y enfrentan por sus políticas represivas y su torpeza en el manejo diplomático. ¿Pero hacer una revolución para qué? ¿Pero hacer una revolución porque usted quiere el poder? ¿Pero hacer una revolución porque usted quiere mejorar la vida del pueblo del país? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!